¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? ¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? ¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? ¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? ¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? ¿Cómo se puede plasmar el proyecto en el acuerdo de cooperación y en la solicitud? Entonces, así de claro, vamos a ser pragmáticos y para conseguir la máxima puntuación tenemos que ponernos en el lugar de los evaluadores. Por lo tanto, tenemos que hacerles la vida fácil, tenemos que hablar en su lenguaje, tenemos que darle la información que ellos necesitan, no la que a nosotros nos gusta. Uno de los problemas que tienen los proyectos artísticos y culturales es que nos movemos en un ámbito que es muy creativo, muy teórico a su vez y estamos muy acostumbrados a explicar nuestros proyectos a nuestros colegas. Entonces, dentro de nuestro mundillo todo el mundo nos entiende y nos dice que bien, súper interesante. Sin embargo, nos tenemos que dar cuenta de que los evaluadores no están evaluando necesariamente y únicamente lo interesante desde un punto de vista artístico, creativo y teórico de nuestra propuesta, sino si a su vez responde a lo que a ellos les está pidiendo la EACA, ¿de acuerdo? Entonces, hablar su lenguaje, hacerles la vida muy fácil, darles toda la información que necesitan y no olvidarnos de ella y luego, por supuesto, número uno, enamorarlos, entusiasmarlos. Entonces, tenéis que contar una historia que vaya más allá de hacer un festival, una gira, unas exposiciones, otro festival más, otra gira. De alguna manera tenéis que entretener al evaluador y decir, oye, qué interesante es esto, de verdad merecería la pena dar dinero a este proyecto para que se lleve a cabo, porque de verdad tiene interés para Europa. Entonces, muy muy importante para aquellos que no os vais a presentar y que os presentaréis en el futuro y para los que estáis aquí, que no tenéis plan de evaluación también, ¿vale? Es leer, leer, leer toda la documentación que se os da para presentaros al proyecto y leer, pero leer bien. Y eso implica que os tenéis que saber de memoria, de memoria, las guidelines para los solicitantes, pero también las guidelines para los expertos. Tenéis que conocer el grant agreement, las condiciones, las cláusulas, tenéis que conocer las normas que dan base a esas guidelines, pero además de memoria, ¿vale? Como si fuera vuestra biblia personal. Cuando aquí hay gente que ya está ejecutando proyectos, cuando habléis con vuestro project officer y le hagáis una pregunta, no penséis que el project officer os va a decir, no, pues en mi opinión creo que a lo mejor deberíais hacer no. No, os va a decir, artículo, cláusula de las guidelines a las que os tenéis que referir para conseguir la respuesta. Es así, ¿eh? Entonces, por favor, estudiarosla muy bien porque en realidad está actual. Entonces, ¿qué es lo que evalúan? Ya lo sabéis, evalúan la relevancia, la calidad del contenido, la calidad del partenariado, la calidad del grupo de socios que se van a presentar y también toda la comunicación a la difusión. Uno de los problemas que yo veo en los proyectos españoles es que normalmente cuando se presentan, tanto a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, proyectos artísticos, proyectos creativos, el plan de comunicación muchas veces cuando es presentado por organizaciones artísticas es muy flojo. No se le da apenas peso. Siempre es el proyecto artístico porque es lo que sabéis, es lo que queréis hacer. Sin embargo, la comunicación, la promoción, la proyección hacia el exterior está muy poco trabajado. Y sin embargo, aquí es muy importante daros cuenta que hay cuatro pilares. Los dos primeros tienen 30 puntos cada uno y los dos segundos son 20 puntos cada uno. Se trata de que consigáis la máxima puntuación. Por lo tanto, el plan de comunicación, la estrategia de comunicación tiene que ser muy bien trabajada. Entonces, ¿cómo evalúan? Evalúan y siempre basándose en la información que hay en vuestras solicitudes. No penséis que ellos pueden ir a la web, como no cuentan muy bien, el equipo tiene esa aplicación, me voy a la web y voy a ver el equipo. Eso no pueden hacerlo. Si habéis leído muy bien las guidelines, sabéis que las pruebas guidelines lo dicen. No pueden ir el evaluador a buscar links para buscar la información ajena a lo que tengáis. Todo lo que tengáis que decir debe de estar en la solicitud y en la descripción del proyecto. Más allá de eso, ellos no os pueden evaluar. Luego, la información que necesitan para que ellos os puedan dar la máxima puntuación en cada uno de los criterios puede estar distribuida a lo largo de la solicitud y de la descripción del proyecto. Puede estar así, distribuida sin problemas, pero tiene que estar. No os olvidéis de eso. Y si se lo ponéis más fácil, tal y como ellos, esperando recibirlo, muchísimo mejor. Entonces, si os habéis leído, las guidelines para los expertos, las guidelines para los solicitantes y el formulario, vais a ver que ellos tienen que contestar a una serie de preguntas que están muy claras. Que si los traducimos, también automáticamente nos sale lo que forzosamente nosotros tenemos que desarrollar en nuestra solicitud y en nuestra descripción del proyecto. Todos estos puntos que veis ahí, que es mi traducción, sin haber leído el formulario, mi traducción de las preguntas, si os dais cuenta, veo el formulario y estas son las preguntas que dentro de la solicitud os dicen que vayáis argumentando porque pensáis que la estrategia responde a las prioridades, porque pensáis que vuestro proyecto tiene un valor añadido europeo, porque pensáis que tiene un impacto, etc. Ahí vais a argumentar, vais a dar razones. ¿Vale? Pero esto es simplemente para ayudar al evaluador a que se dé cuenta de que efectivamente cumplís y dais respuesta a cada una de las preguntas relativas a la relevancia del proyecto. Pero después, en vuestra descripción del proyecto, en el proyecto que adjuntáis con la solicitud, eso se tiene que ver, eso se tiene que contar. Pero se tiene que ver en el tipo de actividades, tareas, calendario, presupuesto, etc., que responda a todos estos criterios. ¿Veis lo que os digo? No es suficiente con que vosotros argumentéis dentro de la respuesta a cada uno de los campos, si es relevante por esto o por eso, sino que después se tiene que demostrar en el contenido de vuestro proyecto. Con la calidad del contenido de las actividades, exactamente igual. Si esto veis los puntos de la checklist, exactamente igual. Después, en el formulario, os vienen. La comunicación y diseminación, exactamente lo mismo. Y fijaros, en el plan de comunicación no vale con decir, bueno, sí, pues haremos una rueda de prensa, una conferencia, y ya damos por hecho que la televisión, la radio, bueno, nosotros también tenemos algunas redes sociales, van a hacer caso de nuestro proyecto. Con eso no vale. El plan de comunicación que se exige es muchísimo más concreto. Necesita, primero, que hayáis estudiado a qué grupos os dirigís, a qué grupos queréis que llegue vuestra información, cuáles son vuestros target groups, cuáles son los objetivos que queréis conseguir, las herramientas que vais a utilizar para ellos, qué canales, cómo vais a llegar a ellos, qué actividades vais a realizar, cuál es vuestro calendario, y cuánto os va a costar hacer eso. Por lo tanto, el plan de comunicación tiene que estar reflejado en vuestro presupuesto. ¿De acuerdo? Y si no habéis hecho esa reflexión previa, pues muy difícil, después lo vais a poder cuantificar. Y por supuesto, impacto durante el proyecto y después del proyecto. Algunos de vosotros preguntan sobre la sostenibilidad. Es muy importante que en la descripción del proyecto demostréis que no es que creéis un proyecto de seis socios y una vez que se acaba la financiación europea, se acaba el proyecto. No, que a lo mejor habéis creado ya una manera de trabajar, un grupo, una red, que vais a intentar mantener ese formato de trabajo, esa temática o área de desarrollo. Y lo vais a mantener en el tiempo después del proyecto, de manera que no sea que caiga el dinero en saco roto, como ha pasado en el programa Cultura y puede estar pasando en el programa Europa Creativa, porque la sostenibilidad es uno de los fallos o una de las carencias. Al final, por mucho que uno se lo plantee, muchas veces cuando se corta la financiación, el proyecto desaparece y es uno de los males del ámbito de la cultura. Y luego la calidad del partenariado, muy importante. Tenéis que justificar por qué habéis escogido a esos socios y no a otros socios. Porque esos socios me han demostrado por su trayectoria, etcétera, que tienen la capacidad para hacer ese proyecto o nos comprensionan, porque nosotros somos especialistas en esto, pero nuestro socio es especialista en lo otro. Entonces vamos a poder trabajar porque cada uno aportamos una parte importante. Luego, demostrar cómo es la estructura de vuestra gestión, cómo es la división de las tareas. Y si habéis conseguido en vuestro partenariado que haya países que no correspondan a vuestros vecinos, es decir, que no sean Italia, Francia, Portugal, que es lo que un español se siente más cómodo con esos países para trabajar. Entonces, como veis, aquí os dejo esta checklist para que veáis si efectivamente, habiendo leído lo que los evaluadores deben buscar, vosotros tenéis una respuesta tanto en la solicitud como en la descripción del proyecto a todos estos aspectos. Uno de los temas clave va a ser evaluación, que ya hemos visto ahora, otro, el plan de comunicación, pero también, por ejemplo, los target groups. Me gustaría saber si tenéis identificados muy bien los beneficiarios del proyecto, las necesidades de esos beneficiarios, y también los target groups de vuestro plan de comunicación, que no tienen por qué coincidir, porque los beneficiarios, por supuesto, van a ser partidos, pero también va a haber otros. Entonces, no sé si los que vais a presentar lo tenéis eso finiquitado. Pues trabajadlo, porque claro, lo que hay que ver es si las actividades que vosotros estáis planteando de verdad responden a las necesidades de vuestros beneficiarios. Porque una de las cuestiones también, y están en línea con lo que os he dicho antes, es que un proyecto artístico, un artista per se, lo que quiere es crear, expresarse, realizar, y no tanto pensar en las necesidades de aquel al que se dirige. Sin embargo, la mentalidad de Europa es diferente. Entonces, continúo. Bueno, no es información, eso cómo lo plasmo, cómo saco todo eso, al final, cómo reflexiono yo con todos mis socios para conseguir que el proyecto sea así. Bueno, pues lo primero que se os queda en la cabeza es coherencia y consistencia en toda la presentación que se presenta en la descripción del proyecto. El proyecto tiene que ser coherente con el presupuesto, tiene que ser coherente con el plan, con el work program, coherente con los recursos humanos que tenemos a nuestra disposición, con nuestro equipo y con nuestro partenariado. Es decir, lo que se puede hacer tiene que estar en consonancia, en línea con lo que nos cuesta, quién lo hace, para quién se hace y cómo se hace. Y no solamente eso, muy importante, tiene que estar en consonancia con los objetivos y prioridades del programa. Y esto es una cosa que falla. Esta misma semana me ha llegado un proyecto que nada más leerlo, yo digo, bueno, este proyecto mejor que no se presente. En estas condiciones no se puede presentar, porque queda muy claro que si se presentara como una conferencia en la Facultad de Bellas Artes o en la Facultad de Filosofía y Letras, desde un punto de vista teórico, todo el mundo les aplaudiría, hay que ver, es fantástico, es sensacional, es súper vanguardista, pero para Europa no nos vale, porque en ningún momento han pensado en las prioridades del programa de Europa Creativa. Entonces, clave, Europa tiene una mentalidad totalmente jerárquica y arbórea. ¿Eso qué quiere decir? Que Europa quiere conseguir unas cosas, para eso tiene unas políticas. Esas políticas tienen unos objetivos, para esos objetivos se hacen unos programas, esos programas tienen a su vez otros objetivos, y esos objetivos para conseguirlos tienen unas prioridades. Y después de las prioridades llegan vuestros proyectos. Y vuestros proyectos solamente son una pieza, una del rompecabezas, del puzzle, que va al servicio de conseguir que Europa logre sus políticas. Es decir, que el proyecto tiene que demostrar que está en línea con las prioridades, que consiguen los objetivos, que a su vez van en línea con el programa, que a su vez consiguen los objetivos de la política de la Unión Europea. Eso se nos olvida siempre. En la cultura siempre se nos olvida. En otros ámbitos no, porque están acostumbrados a trabajar mucho más en relación con otros grupos sociales, etc. Pero en la cultura siempre se nos olvida eso. Entonces, dicho eso, ¿cómo nos tenemos que plantear el proyecto? Yo ya por mi experiencia veo que la gente lo que hace es que empieza por el final, coge el presupuesto y se dice entre los socios, bueno, tú cuánto quieres, tú cuánto quieres, tú cuánto quieres. Y en función de eso, venga, pues con esto lo que tenemos es para hacer esto, esto y esto y tal. Bueno, eso puede funcionar para el nivel nacional. En Europa puede que a veces suene la flauta y suene bien, pero lo más probable es que no salga. Y no solamente de que no salga no se consiga la ayuda. En el caso de conseguirse la ayuda, después en la ejecución del proyecto, es cuando vienen los problemas, porque no se ha hecho la planificación primeramente. Entonces, primero vamos a planificar. Y vamos a planificar entre todos los socios. ¿Y qué vamos a planificar? Primero, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto? ¿Por qué lo queremos lograr? ¿Y para qué? Es decir, hemos hecho un análisis de cuáles son los grupos a los que nos queremos dirigir, con quién queremos trabajar, cuáles son sus necesidades, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, conocemos los antecedentes de cosas parecidas, conocemos otros proyectos. Y nosotros vemos que nuestro proyecto quiere profundizar en un determinado aspecto y lo explicamos. Entonces, ¿el qué queremos lograr? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de actividades vamos a realizar para conseguir los resultados que nos proponemos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para quién? ¿Quiénes somos? ¿Cuánto vamos a necesitar para cada una de esas actividades? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Y eso es lo que, toda esa reflexión, es lo que nos da, primero, un plan de acción para nosotros mismos. Y cuando yo hablo de un plan de acción, es tener, por ejemplo, haber utilizado herramientas de gestión como la matriz de marco lógico, que si no la conocéis, ya podéis ir a estar buscando información. o los diagramas de Gantt para hacer calendarios y divisiones de tareas o, por ejemplo, los paquetes de trabajo. Esas herramientas de gestión son claves, las tenéis que tener así. Tareas también, cuadros también para saber delegar, para saber qué recursos utilizamos y equipos utilizamos para cada una de las tareas, etc. Tenemos que tener un plan de acción con actividades, subactividades, tareas. Cuando tenemos ese plan de acción desarrollado, bien trabajado y nos hemos dado cuenta de todo lo que se necesita, de ahí podemos obtener la información para después explicarlo detalladamente en el proyecto. Y para el work program, para lo que es el programa de trabajo, que es donde se van a poner simplemente las actividades principales, no las subactividades, tareas, etc. Pero eso es importante para vosotros. Veo caras extrañas. Lo que me refiero a un plan de acción, tienes que tener desglosadas, no me vale con que me digas actividad 1, festival, actividad 2, exposición, actividad 3, publicación. Un plan de acción quiere decir, para hacer un festival, tengo primero que hacer esto, la primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. En la primera fase tengo que hacer plan, 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 desarrollarlo jerárquicamente, paso a paso. Si no se hace eso, ¿cómo pretendéis después hacer un presupuesto? Si uno coge el presupuesto, que es el template, la plantilla que os dan de Europa Creativa, y pretendéis, cada uno de los socios, a ojo de buen cubero, rellenar lo que se va a necesitar, ya os estáis perdiendo. Es imposible. Si lo hacéis, una de dos, o estáis mintiendo o estáis siendo inventivos y creativos. Porque es imposible saberlo si no se ha hecho un estudio previo de lo que vais a hacer. Entonces, una vez que tenemos ese plan de acción, nos vamos a hacer un presupuesto por actividades. Para hacer ese presupuesto por las actividades, yo lo que os recomiendo es, esto es el presupuesto de la plantilla, ¿vale? Este presupuesto, así, en mi opinión, no se puede rellenar, si no habéis hecho ese trabajo previo. Esto sería, he puesto aquí en Román Paladino para que lo veamos claro. Lo lea. Y veis que os piden los procesos relacionados con la ejecución del proyecto, que están en marcha, es decir, cuánto me va a costar producirlo, cuánto me va a costar el alquiler de las instalaciones, la compra de margen, el equipo, el actividad, taquillas, catering, lo que sea. Luego, los costes de comunicación, los viajes y las fiestas y el coste de personal. Entonces, para apreciar el presupuesto por actividades, que será la base para hacer el de la plantilla, por actividad pensamos en los costes de cada una de esas categorías, pero por actividad. ¿Cuánto me va a costar? En personal, en ejecución del proyecto, en comunicación, cada una de las actividades que yo he pensado en mi plan de acción. De manera, para actividad 1, tengo cuáles son esos costes, en las categorías que a Europa le interesa, en la actividad 2 también, en la actividad 3 también, en la actividad 4. A la parte de la plantilla, hay que sumar los gastos de la actividad 1 para costar implementación, y rellenarlo. Y de así, de esa manera, el plan. Y he conseguido tener mi plan de acción y el presupuesto. Hemos hablado entre los socios. Hemos hablado, hemos deglutido, dije, a ver, muchos proyectos se hacen en un mes o menos. Esos proyectos están abocados a no conseguir la ayuda, o si las consigues porque seas un fenómeno, a que después haga aguas por todos lados. Y luego hay muchos problemas durante la ejecución, por cosas que no se han pensado, que llevan, en muchos casos, a tener que hacer enmiendas del Grant Agreement, que verdaderamente después es una pesadilla, por no haberlo pensado inicialmente. Entonces, antes en la solicitud no te ponían cuáles eran los compromisos del Cooperation Agreement. Entonces, no se hablaba del Cooperation Agreement para nada. Y normalmente se hacía antes, justo cuando te daban la ayuda, y después te decían, oye, que para el Grant Agreement necesitamos incorporar el Cooperation Agreement. Por favor, mándamelo. ¿Eso qué pasa? Que se ha visto que no es muy positivo, porque después vienen los problemas para firmar el Cooperation Agreement o no se firman adecuadamente. Entonces, ahora, lo primero que os dice el programa es que tenéis que tener preparados, porque en cualquier momento os lo pueden hacer en el Cooperation Agreement. Además, en la solicitud, os dicen que tenéis que poner un extracto de cuáles son vuestras obligaciones. ¿A qué os habéis comprometido cada uno de los socios en el Cooperation Agreement? Por lo tanto, ese documento, ese acuerdo de cooperación tiene que estar redactado y firmado, o redactado por lo menos ya, y que vaya circulando entre los diferentes socios para que se firme cuanto antes. porque tenéis que reflejarlo, ¿vale? Entonces, en lo que son las guidelines del programa, os dicen los puntos que ellos consideran que tienen que venir desarrollados en ese acuerdo de cooperación, que son muy generales. De hecho, no se da ninguna plantilla para ese acuerdo de cooperación. Incluso alguna oficina también de Europa Creativa y otros países han hecho algún formulario, pero lo único que hacen es copiar exactamente lo que pone aquí. Entonces, esto se queda bastante corto. ¿Por qué? Porque lo que os piden es, primero, cuáles son los objetivos del proyecto, segundo, la clara descripción de las actividades, después, el papel y las obligaciones, que al final, muchas veces, el acuerdo de cooperación es que se comprometen a cumplir lo que está determinado o está incluido en el acuerdo, o sea, en lo que es el plan de acción y el presupuesto. Luego, también, descripción del presupuesto, las contribuciones financieras, económicas de cada uno de los socios y algunos aspectos legales como la duración, la responsabilidad, etcétera. Entonces, aspectos que considero que son importantísimos que incluyáis dentro del acuerdo de cooperación y que no están incluidos aquí. las actividades, pero no solamente las actividades del work program, sino las actividades de vuestro plan de acción acordado con vuestros socios. El programa de trabajo muy bien, pero también el plan de acción mucho más desarrollado y detallado y desglosado, donde queden muy claras las tareas que han sido asignadas a cada uno de los socios. ¿Vale? Con un calendario muy claro y muy específico, con un diagrama de Gantt donde quede muy, 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 muy claro y expreso cómo va a ser el calendario previsto. Por supuesto, el presupuesto. Y dentro de los aspectos de gestión es esencial que penséis en cómo vais a cooperar en ese partenariado. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Esto es clave. Porque después en la ejecución hay muchos problemas de interpretación de lo que se va a hacer o lo que se había dicho que se iba a hacer y cuesta llegar a acuerdos sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Sobre el grado de participación de cada socio. Sobre cómo se va a rendir cuentas por cada socio al líder del proyecto de que está realizando o ha realizado las tareas que le habían sido adjudicadas. Por lo tanto, tenéis que pensar en esos aspectos de gestión. ¿Cómo se estructura ese partenariado? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se rinde cuentas? ¿Cómo se participa y cómo se coopera? Esencial. Que os adelantéis a eso. Segundo, ¿cómo vais a gestionar lo que es el record keeping? Lo que es el mantenimiento de las cuentas, de las facturas, de toda la documentación administrativa y económica del proyecto. Indicarlo en el cooperation agreement para que después ningún socio diga ah, pero yo es que no sabía, ah, pero yo es que no entendía. No, es que tú lo firmaste y en el cooperation agreement lo ponía. ¿Vale? Luego también un párrafo, o una cláusula relativa a la sostenibilidad del proyecto para el futuro. ¿Cómo cerrar ese proyecto y avanzarlo en el futuro? Que también muchas veces se olvida y después cuando finaliza la ayuda se entrega el informe final, te entregan el dinero. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con la marca, con el logo? ¿Qué pasa, se va a poder utilizar por todos los socios o no? ¿Qué pasa con la red que ya habéis desarrollado con otras organizaciones, etcétera? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Quién se va a encargar del sitio web? ¿Se va a mantener? ¿Se va a seguir alimentando? ¿Eso tiene un coste? ¿Qué va a pasar con todas las redes sociales que habéis...? ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Es, ¿qué ocurrirá con el después? Y eso es importante que ya lo estéis previendo. Sé que es difícil ponerse en ese momento, pero si no lo hacéis ahora, desde luego, antes del final report, por favor, hacedlo, porque después ya vienen los problemas, ¿no? Por ejemplo, casos concretos de encontrarte que un socio a los dos años estaba utilizando el logo, la marca, organizando actividades sin decir ninguna cosa a los demás socios del proyecto y dándole un contenido desvirtuando lo que inicialmente era. Esto ocurre y es así. Dentro de los aspectos legales, y esto es muy importante, el tema de la propiedad intelectual, propiedad industrial y los derechos de autor de todas las actividades y creaciones que se realizan a lo largo del proyecto, es esencial. Tenéis que determinar cómo se va a concretar la titularidad de todas esas creaciones, obras y resultados tangibles. ¿Quién va a tener los derechos de autor? ¿Se van a considerar obras en colaboración? Ahora, Enrique os habrá de todo esto, pero como no establezcáis muy claramente quién va a ser el titular de los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, cómo se van a hacer cesiones de derechos entre los socios y a terceros en el caso de que sean necesarios, vais a tener problemas a posteriori o incluso si estáis desarrollando dentro del del proyecto algo que después pueda ser patentable, que puede darse. ¿Qué pasa con esa patente? ¿O qué pasa con la marca? ¿Qué pasa con el logo? Otra cosa muy importante, hay un socio que no nos responde, un socio que es que le escribe el líder y no le contesta. ¿Qué hacemos? Lleva varios meses que no da señales de vida, no nos manda la documentación, no sabemos cómo vamos controlando los gastos, no tenemos ni idea, está desaparecido en combate. No podemos seguir así, como líder del proyecto estamos obligados a responder de que el proyecto se pueda llevar a cabo. Entonces, tenemos que prever, como así se prevé en las condiciones del Grand Agreement, en las condiciones generales, el abandono o incluso que se eche a alguien del proyecto y se sustituya por otro socio. Esto que parece así a priori, hombre, pero eso no va a pasar porque yo la conozco, pasa, y pasa mucho. Por lo tanto, es muy importante que lo tengáis previsto. ¿Qué pasa con los acuerdos de cooperación? Pues que te encuentras con que mucha gente tira de modelos en Internet. Corta y pega con una cláusula por aquí y otra cláusula por allá, se firma entre todos, oh, qué bien, qué bonito nos ha quedado, además suena tan legal porque como lo hemos copiado de Internet y estamos copiando aquí todo es una súper legal. Esto nos ha quedado fetén. Luego llega el momento de querer echar a un socio o de querer sustituirlo o de querer dar un avisito y nos encontramos con que lo que hemos previsto tiene cláusulas que se contradicen. Aquí te digo que te tengo que dar un preaviso de tres meses, aquí te digo que te doy un preaviso de quince días, aquí te digo que el procedimiento es este, aquí te digo que el procedimiento es otro, pero cosas así, literal, que lo he visto. Entonces, por favor, asesoraros bien, asesoraros bien, que esté todo previsto y esté bien redactado. Y luego incluso cláusulas penales. Cláusulas penales me refiero, oye, en el caso de que haya un incumplimiento no solamente va a ser la resolución del contrato, la resolución de este acuerdo, sino que también a lo mejor se te va a penalizar pues con un 5% sobre una determinada cantidad, por ejemplo, la cantidad de prefinanciación, la cantidad, etcétera. Cláusulas penales que sirvan para penalizar los incumplimientos por parte de los socios de alguna manera que sea un aviso navegante de lo que puede pasar si hay problemas en el futuro. Y luego, para terminar, todo el tema de la competencia, de qué tribunales van a ser los competentes en el caso de que haya problemas entre los socios y se tenga que interponer un procedimiento judicial. De aquí, supongo que habrá organizaciones que sean líderes del proyecto y otras que sean socios de proyectos. Entonces, el líder del proyecto lo que va a hacer por todas las formas posibles es imponer que los tribunales competentes sean los de su país y que el derecho aplicable sea el de su país. ¿Por qué? Porque de esa manera te sientes mucho más cómodo, vas a recurrir a tus propios abogados que conocen tu derecho, que conocen tus tribunales y va a ser más fácil la interposición del procedimiento judicial y en su caso poderlo ganar. Pero cuando vas de socio es muy difícil poder negociar eso. El líder del proyecto va normalmente a imponer eso. Pero eso es un acuerdo que se puede llegar entre los socios. Y si tenéis un conocimiento muy profundo, pues incluso puede ser que digan, oye, es que nos interesa más por lo que sea el derecho de tal país porque por cercanía, porque es mucho más flexible, por lo que sea. Pero en principio, olvidaros de eso, va a ser la competencia de los tribunales del país del líder del proyecto y el derecho aplicable del líder del proyecto. Algunas veces he visto que se refieren directamente a Bélgica porque piensan que será el derecho europeo pero imaginaros en el lío en el que os metéis y para ir tras un socio os tenéis que buscar un abogado en Bruselas que os lleve el procedimiento allí, etcétera. Eso no hace más que complicarlo. Por lo tanto, estas dos últimas diapositivas que se os queden muy claras en la retina porque son la clave de vuestro proyecto final. Una vez que tenéis ese acuerdo muy clarito, fijaros, un tema importante que no quiero que se me olvide. En Horizonte 2020 son muy conscientes de la propiedad intelectual. muy, muy conscientes. Entonces, dentro de las solicitudes y dentro de los proyectos se tiene que hacer espesamente descripción de cómo se va a regular y también los acuerdos de cooperación. ¿Qué ocurre? Que muchas universidades, por ejemplo, ahora que están empezando a cooperar con organizaciones artísticas no están acostumbradas a eso. ¿Por qué? Porque las universidades, los profesores, titulares, etcétera, tienen acuerdos con, bueno, su contrato, en su contrato está específicamente expresado que se ceden los derechos de autor sobre artículos, etcétera, que se desarrollan durante su labor profesional. Pero se encuentran con organizaciones artísticas que están poniendo su trabajo, que están creando obra para esos proyectos, que están realizando interpretaciones, bailarines, coreógrafos, músicos, etcétera, y que los están incorporando. Entonces, esa parte de la propiedad intelectual es esencial. Ahora lo explicará Enrique. Cuando tenemos el acuerdo de cooperación y esa parte muy bien trabajada, y os digo muy bien trabajada porque es que es una parte que crea problemas y que después da muchos, muchos quebraderos de cabeza. Entonces, es mejor enfrentarse a los problemas antes que no después. Eso lo podemos volcar en la solicitud final. Cuando hemos hecho todo este trabajo previo, es que la solicitud final es coser y cantar. Si nos cogemos la solicitud desde el principio, lo único que va a pasar es lo que nos comentaba Paramio, que en muchos proyectos lo que está ocurriendo en las evaluaciones que dan los evaluadores es que, oye, es que resulta que nos dicen en la descripción del proyecto que se ha metido esta actividad y luego en el presupuesto no está contemplada. O al revés, tenemos un presupuesto súper inflado y resulta que es para dos actividades, que esto cuesta la mitad. O, por ejemplo, en el programa de trabajo no se ha incluido nada relativo al plan de comunicación, pero es que en el presupuesto se ha puesto una partida que no tiene nada que ver con todo lo que se dice que se va a hacer en comunicación. Entonces, es muy importante que ahora, en esta semana que os queda, os pongáis con todas las piezas clave de vuestro proyecto y veáis que se correlacionan exactamente y que no os estáis olvidando de algo para que se vea que hay un trabajo detrás, un trabajo profesional. Y ya por último, os reviséis vuestra checklist que no solamente lo contestáis en vuestra solicitud, sino que dais información suficiente en vuestro proyecto que adjuntáis. Y nada más. Gracias. y ahora preguntas. Un aplauso. El micrófono aquí. Bueno, simplemente insistir. Primero, agradecer. La exposición ha sido extraordinariamente clara. Nos pone de veres que yo creo que todavía estamos a tiempo de asumir. Insistir en esa idea de que este tipo de información y de formación, mejor dicho, es aplicable no solo para los proyectos. Estamos nosotros también tomando nota porque nos es más que útil para nuestra, digamos, nuestra tarea cotidiana. Rescataría dos cosas que ha dicho que son fundamentales. No dar nada por sabido, que es algo que es muy, muy habitual. Nos movemos en un sector que es conocido y como es conocido damos por sabidas cosas que no son, es decir, reflejar todo esto. Y algo que yo reclamaría al derecho de nuestra oficina de la propiedad intelectual que siempre lo hemos dicho como una de las consignas. Poneros en el papel del evaluador. No olvidéis que esto va a ser leído por una persona que por supuesto que tiene una formación en el sector de referencia, en el caso vuestro, el que sea, pero que no puede entrar en una serie extraordinaria de precisiones que van a oscurecer un poco lo que es el objetivo el objetivo principal del proyecto. Es decir, que una extra cualificación puede incluso eventualmente perjudicar. Y luego algo que oigo continuamente a mis compañeros continuamente en el teléfono que dicen a los que llamáis es lo que acabas de decir. Todo tiene que tener su reflejo en el presupuesto. El presupuesto no es simplemente una cuenta gratuita sino que todas las actividades recogidas tiene que, lo que acaba de decir Eva al final de su intervención, tiene que haber una armonía clarísima entre la propuesta teórica y la propuesta presupuestaria. Y en esto sí que nuestra experiencia ya sabéis que una vez que el proyecto es seleccionado o no seleccionado os mandan un informe de evaluación al que nosotros no tenemos acceso, lógicamente es confidencial, pero como hemos tenido acompañamiento muchos de vosotros nos lo hacéis llegar. Y vemos actualmente que efectivamente los evaluadores entran en este tipo de detalles. ¿Por qué han planificado una actividad que no está reflejada en el presupuesto? ¿Por qué reflejan el presupuesto con una cantidad extraordinaria o que es puramente anecdótico en la propuesta teórica? Y que esa armonización o la armonización que hablan ellos es absolutamente necesaria. Bueno y ahora os doy la palabra a vosotros pero quería hacer un poco esta reflexión de índice general que insisto que nos concierne a todos no solamente a vosotros. ¿Ana más? Tú. Mira y nosotros tenemos un problema que es que tenemos la descripción del proyecto mucho más larga de lo que nos piden y es muy detallada y entonces me pregunto si aspectos como el que has hablado de la cooperación entre los socios quién va a hacer qué y cómo se podrían incluir en el cooperation agreement y así los podríamos sacar en sumo grado de detalle de la project description. O sea mencionarlos pero el detalle entonces yo lo que te digo es si es demasiado largo quizás estáis contando de más entonces hay que simplificar una de las cosas que yo creo que a todo el que ha evaluado o ha leído propuestas le sienta bastante mal es cuando hay mucho bla 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 y dices bueno pero y al final ¿qué? Entonces ahí tened mucho cuidado si en realidad a los evaluadores para ser evaluadores les dan talleres en Bruselas y en Bruselas les explican cómo tener en cuenta y cómo la información que necesitan para poder contestar a las preguntas que os he dicho entonces muchas de esas preguntas no se responden con descripciones muy largas del concepto del proyecto sino con quién va a hacer el proyecto para quién se va a hacer por qué se va a hacer así por qué es importante para las prioridades cosas mucho más concretas que van en línea con esas preguntas y no tanto con lo que tú describirías de tu proyecto si se lo estuvieras contando pues por ejemplo a una convocatoria del Ministerio de Cultura es muy diferente Muchas gracias Eva un placer muy edificante además la charla unas cuantas dudas cuando hay que poner en valor la calidad del partenariado yo tengo dudas de si el partenariado se refiere solo a los partners o también a los colaboradores los colaboradores son a ver lo importante son los principalmente los partners pero siempre si tienes partners asociados y esos asociados pues son partners que tienen la capacidad tienen una trayectoria tienen un prestigio que van a servir de apoyo a los socios mejor que mejor pero hay que tener en cuenta que a la EACA no le gusta nada que haya un número muy amplio de partners asociados porque eso implica que necesitas gestionar mucho más se te puede ir de las manos también y no quieren tampoco que se pase el presupuesto que sabéis que hay una limitación de la cantidad de presupuesto que pueden ir a los partners asociados entonces sí es bueno que haya partners asociados se va a tener en cuenta pero lo importante son sobre todo los socios que son los que están encargados de la ejecución del proyecto yo me refería también entonces en el apartado donde hay que explicar el partenariado también hacemos referencia quizás con menor importancia a esto vamos a ver más cosillas claro se insiste mucho en identificar o sea desarrollo de audiencias identificar los target groups y luego trabajar en función a lo que ellos necesitan en nuestro caso que vamos a vamos a ir a vamos a ir a intervenir en mercados de abastos que de zonas de barrios y ciudades periféricas europeas además ligados al primer sector nosotros bueno nosotros que se consideran públicos infrarrepresentados en materia de consumo cultural o sea ahí ya estamos enfocando o habría que abundar todavía más yo quiero decir o sea nosotros vamos a ir a los mercados de abastos para formarles y hablarles de las virtudes de los valores de la dieta mediterránea y además a poner en marcha procesos de co-creación junto a artistas de circo para todos juntos poner en escena performances y números y tal bueno acciones que ayuden a revitalizar esos mercados de abasto por lo tanto las ventas y tal pues con eso es suficiente todavía tenemos que ir claro pero yo te pregunto más vamos a ver porque tú estás diciéndome que tu proyecto va directamente al desarrollo de audiencia es tu prioridad vale entonces es porque tú has hecho un estudio previo de que la gente con la que vuestras organizaciones normalmente están trabajando de circo y gastronomía hay una parte con la que o que habéis vosotros identificado hay un grupo de personas que normalmente no va a ver vuestros espectáculos o que no accede a ese tipo de gastronomía estoy como intuyendo y habéis identificado que pueden ser mujeres de 50 en adelante y habéis pensado en cómo podemos llegar a esas mujeres de 50 y habéis decidido que yendo a los mercados de abastos que es donde se compran porque si te das cuenta lo que tú me has contado es justo al revés yo digo qué chulo sería un proyecto en los mercados de abastos y ahora pienso en tal pero los mercados de abastos tienen un público muy concreto que tenéis que haber identificado mercado de abasto no es un público sino que hemos visto que en los mercados de abasto van ese tipo de personas porque hemos encontrado un estudio que lo que nos dicen es que el 80% son personas mayores de 60 años en concreto además son el 70% son mujeres el 70% son hombres y resulta que eso coincide con este nosotros queríamos ampliar nuestra audiencia porque lo normal es que al circo vengan pues imagínense personas entre los 30 los 50 y niños porque son familias con sus hijos y queremos ampliar nuestra audiencia a esas mujeres de los que precisamente son las que van a los mercados de abasto entonces te das cuenta de cómo cambia el planteamiento es porque has hecho un estudio previo de cuál es tu audiencia decides qué grupo está infrarrepresentado lo buscas dónde se encuentra y a partir de ese momento entonces buscas actividades para atraer a ese grupo que normalmente en tu audiencia no se encuentra representado el eslabón que nos falta hemos hecho un trabajo así muy concienzudo de o sea identificar y bueno nutriéndonos de estudios que identifican y seccionan muy bien las audiencias de los mercados de abastos en poblaciones periféricas pum 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 y también habíamos llegado a la conclusión dice bueno esta gente no viene a ver espectáculos de circo por un lado ni se alimenta bajo el patrón de la dieta mediterránea entonces sabíamos que está ahí pero claro no lo explicamos en el proyecto ahora lo vamos a explicar claro tengo ya varias del tirón me quedan tres sí, sí, perfecto bueno en relación con los derechos de autor que has hecho una también has comentado algo muy interesante bueno, ¿quién es el dueño del proyecto? o el dueño de la marca pues claro nosotros además y atendiendo a la sostenibilidad del proyecto estamos pensando en una segunda fase en una segunda fase que los productos que salgan de aquí luego sean comercializables y se puedan distribuir en el circuito de circo en el circuito de las ferias alimentarias etcétera claro nosotros como líderes del proyecto nos dan ganas de hacernos con los derechos de hecho hemos estado incluso pensando ya antes de presentar el proyecto en registrar el nombre etcétera yo no sé cómo se suele actuar en este sentido pues lo que pasa es que muchas veces no se suele prever directamente entonces luego se lo plantea uno cuando ya está terminando y dice uy o cuando está durante el proceso y mira lo que está pasando y vamos seguro que vamos a tener problemas entonces por eso os decía que os lo plantearais ya lo que pasa que a veces es que si no lo tenéis muy bien desarrollado no tenéis una visión muy clara de lo que va a pasar durante el proyecto es difícil pero si ya lo estás pensando con anterioridad lo primero es que tenéis que ver quién va a ser el titular de esa marca el líder bueno o no bueno convencer a los socios de que sea así eso es eso es luego los proyectos los productos que se van a desarrollar cuál es la participación en la creación intelectual de ese producto importante el producto obra es que habría que ver porque en qué campo nos estamos moviendo si es el de la obra artística o es otra cosa si hablemos de performances de circo claro si después eso lo vais a querer empaquetar y explotar en el futuro por ejemplo vais a necesitar cesiones de derechos de autor y de propiedad intelectual autorizaciones de derechos de imagen etcétera entonces eso tenéis que armarlo jurídicamente y es algo que tenéis que pensar y que tenéis que hablar con los socios ya no os puedo decir pero lo que está claro es que a lo mejor queda súper chulo que es lo que va a pasar porque la idea es muy bonita y después todo el mundo va a querer explotarlo después y para explotarlo o bien sois cotitulares y se reparten las ganancias en el caso de lo que lo subiera también los costes etcétera entonces hay que plantearlo muy bien claro sí sí de verdad la verdad es que hay todo un campo también en relación con presupuestos incumplimientos de los socios ¿quién asume esa responsabilidad frente a Europa? vale ese ah sí sí vale ah vale bueno esa vale luego también ¿sería un coste reconocible una asesoría en materia de propiedad intelectual? claro una de las mira en los costes de personal en servicios externos tienes abogados contables auditores entonces una partida esencial importantísima es que pongáis un asesor porque claro pero no solamente la propiedad intelectual en temas contractuales fiscales porque está todo ligado entonces que ese asesor os asesore todos los problemas que hay de cómo interpretar por ejemplo el grant agreement y las cláusulas de no tener que estar continuamente recurriendo al project officer porque el project officer no os contesta al día siguiente os contesta un mes mes y medio después y mientras tanto tenéis que dar soluciones y encontrar soluciones vale pero puede haber más de un asesor ¿no? porque igual puede haber más de un asesor porque oye pues para esto para que nos lleve otra cosa muy importante importantísimo una asesoría fiscal especializada en estos temas porque si no vais a tener problemas bueno y la que te he hecho antes por no olvidarla ¿por qué no asume la responsabilidad en caso de incumplimiento de un asesor? vale bueno a ver normalmente el líder del proyecto es el responsable de que el proyecto se lleve a cabo y de que tal entonces una vez que la EACA revisa hay una auditoría etcétera se pueden descubrir que hay ciertas partidas o que no han sido bien documentadas que no han sido bien realizadas etcétera y va a haber a lo mejor que devolver parte del dinero entonces si está muy bien especificado qué socio es el que ha cumplido ese incumplimiento la EACA irá y se dirigirá a ese socio pero si es de una manera que podría ser aplicable a todo el proyecto la EACA va directamente al líder del proyecto que es el que tiene que responder y devolver ese dinero otra cosa es que después el líder del proyecto pueda dirigirse contra el socio que haya incumplido en el caso de que sea muy concreto o derive la responsabilidad entre todos los socios participantes Hola Hola Escuchándote hablar me han surgido dos dudas en relación a la de la memoria porque dices que tiene que ser coherente y consistente con el presupuesto etcétera en la memoria tenemos que contemplar también todas las partidas presupuestarias a medida que vamos desarrollando las actividades decir esto cuesta tanto No, no, no Cuando me refiero a inconsistencia es que si tú vas diciendo que hay todas estas actividades todas esas actividades y su coste van a estar luego reflejados en el presupuesto de una manera clara Vale Y en esa memoria es conveniente que se tenga muy claro o sea que se siga ese esquema de relevancia calidad partenariado difusión de resultados o la podemos redactar No, no, no La redacción es libre pero lo lógico es que tú lo redactes de acuerdo como describes cualquier proyecto Pues lo que os he estado comentando el objetivo general los objetivos específicos los resultados tangibles que esperáis las actividades que se van a realizar quién lo realiza para quién se realiza cuánto va a costar cuál es el plan de comunicación el plan de evaluación cómo lo vas a evaluar Vale Perfecto Después nuestro proyecto está enfocado sobre todo a nuevas líneas de negocio somos la entidad que quiere impulsar la autogestión en el resto de Europa Muy bien Entonces nosotros tenemos ya unas fases tenemos unas herramientas las queremos llevar a nuestros partners queremos que las utilicen que las prueben que nos digan qué necesidades ven si fallan en alguna de las fases y después ir mejorando esa herramienta Entonces claro en cuanto a targets nos ha costado mucho porque en realidad podemos llegar a cualquier disciplina artística ¿Qué pasa? Que hablando con nuestros partners los alemanes los serbios nos han dicho oye es que a mí lo que me interesa es el tema de la versión musical a mí lo que me interesa es que trabajes el tema de los derechos digitales Claro nosotros en el momento en que desarrollamos en la memoria lo que ya tenemos implantado aquí hablamos de todas las disciplinas Claro pero fíjate que el tema en que lo estás enfocando por campo al que se dirige tu proyecto o tu aplicación Sí y un grupo target un target group un grupo de destinar y un grupo de beneficiarios no es eso es primero es una aplicación de autogestión de los derechos de autor entiendo que para creadores y para artistas e intérpretes ejecutantes Sí Vale entonces esos artistas tu aplicación puede ser utilizado por todos pero yo entiendo que tú te diriges a aquellos principalmente que no pertenecen a una entidad de gestión Exactamente Con lo cual es muy probable que esos artistas sean jóvenes por debajo de cierta edad Sí y que normalmente no por determinado tienen formación o no formación son autodidactas entonces de manera que ya vas acotando no son todos los artistas no son todos los creadores son creadores por debajo de esta edad Entonces ya ese es mi grupo Sí Luego otra cosa a lo mejor resulta que hemos identificado que son jóvenes en arte contemporáneo pero pues por ejemplo los coreógrafos hay muchos que no forman parte de la SGAE y ahí sí que nos encontramos con un rango de edad diferente pues vamos a trabajar con coreógrafos porque nos consideramos que es importante y con artistas visuales por debajo de los 35 esos son vuestros grupos de beneficiarios y tenéis que explicar por qué esos y no otros Vale 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 Entonces a lo mejor también según como sean tus socios a lo mejor por sus características por el tipo de gente con la que trabajan pues se puede acreditar no es que nosotros somos organizaciones que tenemos un especial conocimiento en esto y sabemos que esto es una carencia que tienen por lo tanto vamos dirigidos a ellos en concreto porque los conocemos Perfecto Y después nada una última pregunta en relación a todo este apartado de propiedad intelectual claro nosotros como asociación queremos meter los servicios que vamos a ofrecer a los partners porque nosotros vamos a llevar la gestión de los contratos toda la gestión de propiedad intelectual las licencias con los artistas si hay que hacer registros o hay una explotación después de resultados a lo que me refiero es que es parte de nuestra aportación no como líder del proyecto Pero vosotros no le podéis cobrar a los otros socios por servicios Eso exacto pero de qué manera podemos poner nosotros que eso es una aportación Es que eso es vuestra parte de vuestro plan de acción vuestras tareas a desarrollar son esas y las tenéis incluidas en vuestro presupuesto Vale Entonces El problema el problema que se encuentran las organizaciones artísticas A ver hay que distinguir Primero hay un problema en Europa creativa Que estoy aquí Ya me pongo ya en plan activista reivindicativa Solamente se pueden presentar personas jurídicas ¿Esa reivindicación es entregarla? Totalmente Algo totalmente injusto ¿Pero autónomo? Porque gran parte del sector del tejido creativo son autónomos y da igual que estemos hablando de gestión cultural como de propia creación y producción Segundo Cuando estamos hablando de personas jurídicas entran asociaciones de base con presupuestos escasísimos Fundaciones Universidades Administraciones Públicas Una urbanización artística normalmente pues va a tener unos ingresos muy escasos La mayor parte de ellos van a estar derivados de subvenciones ayudas que consiguen a nivel nacional autonómico y local y quizás algunos ingresos por servicios Sin embargo una universidad una administración pública tiene su presupuesto tiene sus ingresos y el proyecto o sea y el dinero que recibe de Europa va a servir pues para cubrir oye pues mira esto que no nos gastamos aquí no lo gastamos con la ayuda de Europa Sin embargo una organización pequeña no tiene dinero para la otra parte de confinanciación que no cubre Europa y como verdaderamente no hay un programa para apoyar aquellos proyectos que consiguen un proyecto de Europa creativa a nivel nacional autonómico local os vais a encontrar que podéis tener problemas para la otra parte de cofinanciación Entonces lo que tú me estás planteando en realidad es de dónde consigo la parte que me cubra mis gastos de personal por todo el trabajo que realizo y es tienes que hacer otros proyectos aparte de este y empezar a cobrar de servicios que prestes a otras organizaciones a otros profesionales y conseguir ingresos por otros proyectos si no va a ser muy complicado y tu personal va a tener que dividir su tiempo entre este proyecto y los otros Pero en cualquier caso yo le puedo dar valor a este servicio Pero no es un servicio es una tarea del proyecto esa es tu labor del proyecto o sea no lo plantees nunca como un servicio que tú prestas a tus socios porque eso no se puede hacer es tu papel dentro del proyecto Mi pregunta tiene que ver con el aspecto de comunicación que has nombrado mucho Nosotros desarrollando el proyecto es el proyecto teatral de producción de nuevas creaciones teatrales colaborando con comunidades de refugiados y la creación de un festival del festival europeo en Alicante Nos hemos dado cuenta todos los partners son teatrales y nos hemos dado cuenta de nuestra carencia absoluta en temáticas de comunicación y lo que hemos pensado y ya tenemos es añadir como partner una empresa de comunicación Esto tiene sentido se hace o sea que no sea no será un servicio contratado sino será un partner de otro país que desarrolla y lidera todos los aspectos de comunicaciones de todas las actividades o tendría que ser externo A ver se puede plantear de las dos formas pero lo lógico es que ese partner no sea solamente de comunicación tiene que tener un papel más allá de la mera comunicación porque se no se ve claramente que es un servicio que se realiza para la comunicación del proyecto entonces tú lo podrías plantear de dos maneras o bien un socio que os aporta un valor añadido a vuestro partenariado porque conoce todo el tema de comunicación pero no únicamente de comunicación sino que también conoce el sector de alguna manera está vinculado con todo lo que va a ser el proyecto o si no lo que haces es tu plantea tu plan de comunicación pero después vas a contratar a una agencia para determinados aspectos secundarios complementarios del proyecto lo que está claro es que siempre son los socios los que tienen que ejecutar el proyecto y tú vas a poder contratar asesores etcétera para determinados aspectos no para que te hagan todo una parte del proyecto pero nosotros curiosamente aconsejamos esto qué manera mejor que implicarse que por más parte del partenariado en el caso de las consultoras que vienen puede haber mayor manera de implicarse y de tratar con mimo un proyecto si estás implicado y es que el plan de comunicación es importante atraviesa toda la vida de un proyecto o sea que es que sí que hay la posibilidad sería deseable que entraran como socios está claro sí pero desde mi punto de vista que sea simplemente para que ellos se encarguen de la comunicación tienen que tener algún tipo de feeling de vinculación emocional relacional con el proyecto si no se quedan al final como os van a considerar como un cliente no como parte algún pase atrás o sea nosotros hemos hecho esto porque no éramos capaces de dibujar el plan de comunicación no tenemos las competencias nos hemos dado cuenta para hacer el plan de comunicación y sobre todo lo que le hemos pedido a ellos para darle un valor internacional o sea para tener como todas las actividades son dislocadas y para tener una coherencia como imagen artística de visibilidad es totalmente factible lo que estáis planteando pero también se podría haber planteado oye los socios no sabemos pagamos entre todos a alguien que nos plantee como tendría que ser este plan de comunicación puede ser o incorporándolo o como un sector se justifica eso es sí yo tengo dos preguntas una de qué manera es vinculante el work program es decir tú te juntas a unos partners haces un plan de actividades que ellos te proponen por ejemplo que ellos se encargan de hacer la actividad en X países tú en X países otro partner en X países en el momento que si se aprueba el proyecto ves que al realizar la actividad hay un país o dos países determinados que es muy difícil o tal en relación a la relación que se tiene con el proyecto si tardas mucho en tener una contestación en qué medida es importante por ejemplo es decir si has propuesto cinco países cambias un país porque uno no te funciona o así o el work program en cuestión de fechas como te la juegas un poco en tu work program lo tienes que comunicar siempre previamente al project officer y en algunos casos también una enmienda durante el movimiento porque date cuenta de que se os ha evaluado en función de un plan de actividades que habéis desarrollado y los estáis sustituyendo por otro entonces tiene que ver esa comunicación previa para que haya una autorización para ello no podéis actuar si actuáis vosotros por vuestra cuenta después vais a tener problemas para que os consideren como elegible los costes relacionados con esa actividad claro pero es que el proyecto en si no cambia ni el número de actividades nada pero si cambia lugar cambia por eso que eso significa que cambia la área geográfica y todo eso y luego en relación a lo que has también contado ya hablando de futuros que dices que se acaban los proyectos una vez finalizada la financiación que puede ser así ¿qué posibilidades o qué viabilidad hay por parte de Europa de que tú propongas o te presentas otra vez al proyecto para dar continuidad a ese proyecto que ya estaba aprobado? siempre que no sea el mismo proyecto sino que sea una evolución del proyecto en una determinada dirección distinta a la que provenía pero que se puede tener el mismo nombre puede pero el programa y todo eso ¿se puede? yo voy a hacer repoligüeno Eva está haciendo que vamos a ver no es cierto pero es nuestra experiencia efectivamente también ha empleado una expresión que nosotros solemos emplear todo lo que estás haciendo en definitiva es una previsión y es un relato que el evaluador va a decir este relato me gusta más que los otros 20 que he leído de hecho ahí es donde hay que poner mucho la energía en cómo hacer que tu proyecto tenga un valor añadido que no tienen el 90% de los demás esto por una parte número 2 es una previsión como tal previsión está sometida a un montón de vicisitudes y de accidentes entre los que puede ocurrir como ha dicho peleas que no es lo deseable pero es como un contrato de matrimonio tú te casas con las mejores previsiones pero es mejor que haces bien los machos no sea que pueda pasar que la cosa no vaya bien entonces hay que tenerlo hay que tenerlo previsto pero efectivamente las transformaciones en la vida del proyecto son enormes enormes se han caído se han muerto socios es así y no estoy haciendo una broma macabra esto ocurre entonces efectivamente tienes que comunicarlo a tu proyecto no conocemos ni un solo caso de un proyecto que les hayan dicho a nada que no en general por ser digo algo de polipueno suelen ser bastante flexibles en la modificación incluso a nivel presupuestario puedes cambiar de un capítulo a otro sin pedir permiso siempre que no modifiques más de un 10% o sea que ya te está dando una pista de que son en sentido bastante easy going pero en cualquier caso siempre tienes que comunicar y si es posible comunicarle con una solución alternativa es decir yo voy a cambiar pero el capítulo la ciudad esta no es esta es la otra el dinero que iba a gastar en esta actividad lo gasto en esta otra y normalmente la respuesta es que sí o sea que bueno no tengáis miedo ya que estéis completamente constreñidos en un corsé que es imposible de modificar estáis programando cuatro años la vida de un proyecto tiene muchas como digo muchas muchas vicisitudes y en la mayoría de los casos son bastante flexibles ahora es cierto que puede haber reintegro pero eso está claro si tú no has gastado y no has duplicado estos gastos que estaban previstos pues tienes que reintegrar de eso también tenemos tenemos noticia no has duplicado no has duplicado no has duplicado y no has duplicado que no has duplicado